y queremos a esta hora hablar del balance que deja la jornada del día sin IVA del pasado fin de semana en la ciudad de Ibagué. Tres invitados, primera instancia saludamos a la doctora Diana Sofía Segura, secretaria de desarrollo económico. Doctora Diana Segura, bienvenida a Ecos del Combeima, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes hasta ahora y por supuesto muy conectados con Ecos para socializar este importante balance del día sin IVA que dejó en la jornada para los ibaguerinos. Sí, también saludamos a esta hora la doctora Alba Lucía García, la directora de FENALCO en el Torima. Doctora Alba Lucía García, bienvenida a Ecos del Combeima. Julio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Ecos del Combeima. También saludamos al doctor Efraín Valencia, representante en este caso también de FENALCO, pero es el gerente del centro comercial de la estación. Doctor Valencia, bienvenido a Ecos del Combeima. Julio, un cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo, los oyentes, y por supuesto para la doctora Sofía y la doctora Alba Lucía, un saludo muy especial para todos. Secretaria de Desarrollo Económico, Diana Sofía Segura, hablemos de ese balance que deja esa acordada del día sin IVA. Bueno, sin duda muy positiva, debo resaltar pues todo el acompañamiento que se hizo desde la institucionalidad, hablo puntualmente de la gobernación de Tolima, la alcaldía de Ibagué, en cabeza de nuestro alcalde, tuvimos más de doscientos cincuenta, pues realmente funcionarios del sector público, acompañando esta jornada, reconocer pues todo el apoyo que recibimos de la policía, y pues ya lo entrarán a anunciar nuestros empresarios, un saludo muy especial a al doctora Efraín y a la doctora Alba. Hemos hecho realmente unos sondeos que nos permitan también ir entendiendo mucho más el comportamiento de nuestros comerciantes, de nuestros consumidores, sin duda vemos que en materia de orden público el balance fue muy positivo, en ventas también, y pues ahí vamos trabajando mucho la cultura que tiene que ver con esta bioseguridad de nuestra ciudad, vemos que sin mayor dificultad la mayor parte de nuestros compradores no tuvieron ninguna dificultad para adquirir los productos y pues se vincularon a esta jornada con unas ventas pues que superaron las expectativas en varios de los sectores. Sí, doctora Diana Segura, salieron los ibagreños a comprar, hubo un respaldo a los empresarios de parte de los ciudadanos, una muy buena movilidad. Sí, sin duda, sin duda vemos que hay una muy buena acogida, se comienza a ver una dinámica de recuperación económica en la ciudad muy importante, ya hacíamos unos análisis previos de la mano de de FENALCO, de Cámara de Comercio de nuestros empresarios, tratando de anticiparnos a cuáles iban a ser esas categorías que iban a tomar fuerza y vemos pues que sin duda, por ejemplo, el tema de prendas de vestir comenzó a repuntar dentro de las ventas que tuvieron, pero sin duda vemos una comunidad de unos ibagreños respondiendo muy bien a esta iniciativa del gobierno nacional que nos ayuda muchísimo a dinamizar la economía que venía tan golpeada. Sí, doctora Malucía García, directora de FENALCO, ¿Precisamente el comercio se dinamizó en esta jornada del día siriva? Sí, yo creo que fue muy positivo y al terminar la jornada, de hecho, muchos señalaban que es claramente la mejor jornada comercial que hemos tenido en lo que va corrido de 2020. El comercio el sábado tuvo una fecha que realmente le permitió tener algo de esa recuperación y fue oficialmente el lanzamiento de lo que se espera sea esta temporada de cierre de año. Respaldar, por supuesto, todo el trabajo articulado que se dio entre la administración, la policía, la ciudadanía y, por supuesto, nuestros comerciantes. Sí, doctor Efraín, en Valencia, en el caso del centro comercial de estación en general, porque lo vimos a usted, no solo en el centro comercial, el cual representa, sino en diferentes sectores de la ciudad, desde su óptica como empresario, como un hombre del sector del comercio, ¿cuál es su concepto de lo que fue esta jornada? Julio, bastante positiva. Realmente nosotros estamos muy complacidos y yo creo que aquí se conjugaron muchas cosas. Primero, obviamente, ese trabajo articulado, como lo están resaltando la doctora Diana Sofía y la doctora Valucía, con las autoridades, precisamente para poder generar ese estímulo. Nosotros en el comercio, lo que no vendemos un día ya no lo vamos a vender, pero ¿qué fue positivo de esta jornada? Que ya estamos alcanzando unos niveles importantes, sobre todo en el marco de esta temporada de fin de año. Para poder contextualizar un poquito a los oyentes, les decimos, es como si hubiéramos tenido un día, digamos, similar al 23 de diciembre del año anterior, del 2019, que fue una fecha comercialmente importante. A nivel de las ventas, tuvimos un 41% por encima de la jornada anterior y un 64% de la primera jornada. Como bien lo citaba la doctora Valucía, es la mejor jornada comercial que hemos tenido y es un abre bocas para lo que es el fin de año. Y que es clave resaltar acá, que como estamos arrancando con anticipación, vamos a tener una temporada de diciembre mucho más distribuida, una temporada donde vamos a evitar las aglomeraciones, donde vamos a ser muy rigurosos con los protocolos, porque obviamente desde el comercio nos interesa desarrollar nuestra actividad, pero importante resaltar que ese desarrollo de la actividad sea bioseguro de la mano de las autoridades, porque necesitamos salir adelante en este momento y no tener una buena temporada para después tener ciertos. Sí, doctora Diana Segura, usted manifiesta que pues hay unas encuestas que se realizaron, unos sondeos, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes frente a el comportamiento de las compras? En este caso, ¿cuáles fueron los productos que lideraron la jornada? Bueno, pues este sondeo se hizo en dos ejes o frentes de trabajo, uno por supuesto haciendo la consulta a nuestros a nuestros consumidores o compradores, un poco de la percepción de la jornada, y el otro frente de trabajo fue por supuesto al comerciante. En respecto me va a referir a los consumidores y los comerciantes seguramente pues esto lo hicimos de manera conjunta. Sí, estamos en contacto. Para que sean ellos por supuesto los que puedan socializar esta información. Sí, creo que perdimos la cámara la doctora Diana Segura y nos va a comentar algunas de las cifras que deja esta jornada del día sin ir. Así es, el sondeo se dio, ah, ahí regresó. Sí, doctora Diana Segura. Tenemos cómic técnico. Gracias. Bueno, miren, el comportamiento es el siguiente, vemos que la mayor parte de nuestros ibagreños pues vinculados a esta jornada no tuvieron pues ningún contratiempo con acceder a a los productos, los productos más comprados según los compradores encuestados fue en segundo lugar tenemos lo que corresponde a juguetería y en tercer lugar electrodomésticos. Aquí hay algo muy interesante y es que preguntábamos que quienes no se hubieran vinculado a la jornada pues cuáles eran esas causas para tener pues dificultades a la hora de comprar. Algunos de ellos pues manifestaban las largas filas derivado pues a esos protocolos había que pues demorar un poco el ingreso a algunos establecimientos de por supuesto por lavado de manos y registro, temperatura y demás que demoraba un poco pues el flujo. El poco uso de las tarjetas débito y crédito también pues fue cierta generó cierta restricción para algunos en acceder a estos beneficios. Además pues el no saber comprar por internet ha sido otras de las razones por las que ellos tuvieron algunas dificultades por vincularse, pero en términos generales vemos que la mayor parte de los ibagreños se vincularon a esta jornada sin sin ninguna dificultad. Estos ítems pues son para nosotros unas bases para poder ir generando algunas estrategias en próximas jornadas comerciales porque sin duda entendemos la importancia de ir generando esta dinámica. Y pues en los lugares de compra obviamente sabemos también que esto está muy asociado a los puntos donde nosotros hicimos presencia e hicimos las encuestas, pero sin embargo pues veíamos una gran presencia de afluencia lo que tenía que ver primero en centros comerciales, luego en compras en grandes superficies, seguidamente entonces con el 19% de locales comerciales y pues un 11% en plataformas vemos que viene creciendo de manera importante esta tendencia. Ya a nivel de comercio pues me gustaría mucho que FENALCO se refiriera también a ese resultado de lo que nosotros encontramos en este estudio. Sí, doctora Alba Lucía García. Julio, pues yo creo que las dos primeras jornadas, las que ya tuvimos durante los meses anteriores nos dejaron muchos retos y muchas enseñanzas y en esa tercera jornada pudimos aplicar todos esos conocimientos y esa experiencia que logramos adquirir a través de las jornadas previas. En la primera jornada todos vieron cómo los electrodomésticos fueron la categoría estrella. En la primera jornada todos querían comprar electrodomésticos y eso fue lo que generó algunas aglomeraciones. Lo mismo ocurrió en la segunda, pero en esta tercera y última jornada la categoría que brilló fue la de vestuario y complementos de vestuario. Las personas aprovecharon para ir a comprar la ropa, los zapatos, todo lo que tenían pendiente para este cierre de año. También la juguetería presentó un muy buen repunte y eso fue muy positivo para muchos locales. Y mira que algunos comercios pequeños, recordemos que la prohibición de compra de electrodomésticos, de equipos de telecomunicaciones y comunicaciones solamente estaba para las grandes superficies. En los pequeños que están ubicados en el centro de la ciudad varios reportaron un buen manejo, digamos un buen aumento en sus ventas. En términos de cifras también es importante resaltar cómo crece ese ese compra en plataforma. Lo que muestra, como lo decía la doctora Espía, que hemos venido trabajando tanto para que los comercios tengan hoy las plataformas, tengan datáfonos, tengan los canales y tengan una sensibilización en pagos digitales, como también para que el comprador pueda hacer este tipo de compras y eso se ve evidenciado en ese aumento a través de las compras virtuales. Y un último dato que yo creo que es importante resaltar, que lo veremos en esta semana cuando ya la DIAN y los diferentes aliados que manejan, digamos que los apoyan con temas tecnológicos a nivel país, nos cuente las cifras que se generaron en este sábado, es cómo claramente la ciudadanía salió a respaldar al comercio formal de manera ordenada, con un muy buen comportamiento y yo creo que esto es muy positivo porque muestra cómo nuestros ciudadanos, cómo podemos ser un ejemplo a nivel país. Si ustedes veían los reportes, en muy pocas ciudades se generaron algún tipo de inconveniente y en Ibagué fue una de las cuales no se presentó ningún inconveniente, sino que por el contrario, lo normal, como lo decía la doctora Sofía, algunas filas propias de los requisitos para poder seguir los protocolos de bioseguridad, pero en general los ciudadanos salieron a respaldar el comercio y no nos cabe nada diferente a gratitud y agradecer por este, esta fecha tan importante. Sí, doctor Efraín Valencia, ya nos enrutamos a lo que tiene que ver con esa temporada de sembrina, el día sin IVA fue la apertura para esta finalización del 2020. Sí, señor, indudablemente. Recordemos que esto, esto genera un efecto rebote. Ayer, por ejemplo, veíamos un flujo muy importante también en la actividad comercial, en los espacios comerciales, sí, genera una atracción alrededor de los visitantes. Ya la gente coge confianza con la bioseguridad, la gente entiende que hay que cumplir unos protocolos, que hay una temporada. Y recordemos que este desarrollo, este tercer día sin IVA, está enmarcado dentro de esa estrategia que se está desarrollando por el gobierno nacional y que ha sido adoptada por la administración municipal en cuanto a madrugarle a la Navidad, salir de adelante hasta importante fecha. Ya este tercer día sin IVA nos mostró una tendencia importante que se potencializó con el adelanto de la prima del sector público de un gran porcentaje de empresas privadas que estamos haciendo el esfuerzo para que esto, este ese dinero en la economía y así se pueda reactivar. Esta semana tenemos también cuatro días de lo que se han denominado Black Days, jueves, viernes, sábado, domingo. Seguimos con esta importante actividad comercial en los diferentes espacios de la ciudad. Las marcas están precisamente con esa intención de atraer a los clientes, de generarles beneficios con los descuentos. Entonces este es un tercer elemento. El primero lo adelanto de la prima, el segundo el tercer día sin IVA y ese tercer elemento de los que está trabajando el gobierno nacional tiene que ver precisamente con esos Black Days. Después ya nos adentramos en la temporada fuerte en lo que es el mes de diciembre, obviamente, donde también tenemos que ser muy rigurosos con todo el cumplimiento de los protocolos. Y yo pienso que si seguimos trabajando así articuladamente con las autoridades, fíjese que la percepción en esas encuestas que citan la doctora Sofía y la doctora Alba Lucía, los clientes hablaban en un 90% que estaban satisfechos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Eso es un indicador muy importante. Ese sumado al acompañamiento de las autoridades y esa motivación que hay con los comerciantes obviamente yo creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y recordar que el mes de diciembre, esta temporada de fin de año, es una temporada muy importante para la generación del empleo, especialmente los jóvenes. Al activar el comercio, se activa la hotelería, se activan los bares, se activan los restaurantes, se activan muchos de los sectores de la economía que emplean a los jóvenes, por eso el llamado también es a que aunque sean hechos aislados, aunque sean situaciones puntuales, a que dejemos eso de un lado y nos concentremos realmente en el proceso de reactivación, en esta fiesta que se vive del comercio y obviamente en ser rigurosos con el cumplimiento de los protocolos. Sí, doctora Diana Segura, secretaria de desarrollo económico, gracias por estar aquí en Ecos del Convigma y lo mismo que le decía el doctor Efraín Valencia, hablemos de ese acompañamiento que viene para el fin de año a los comerciantes. Por supuesto, pues aquí vamos a seguir trabajando muy fuerte en seguir fortaleciendo todos los mecanismos de acceso a comercio electrónico y pago digital que sabemos que es un eje fundamental para seguir avanzando en esta dinámica económica, igualmente muy vinculados y nuestra disposición total a seguir generando estos espacios de articulación interinstitucional para generar todas las facilidades posibles para garantizar, por supuesto, el orden y buen desarrollo de las jornadas comerciales que tenemos para este fin de año. Lo que se le está apostando también es precisamente, como lo decía el doctor Efraín, presidente de FENALCO, a comenzar a distribuir esos flujos de comercio que no se nos concentren solamente ya en esa temporada cercana al 23 de diciembre y eso para evitar grandes aglomeraciones. Estas jornadas de descuento nos permiten apostarle a que se vayan haciendo las compras de manera pues desagregada, gradual, para evitar precisamente pues esas aglomeraciones cuentan y reiterarles toda la disposición que tenemos desde nuestro alcalde, el doctor Andrés Fabián Hurtado y toda la administración municipal para seguir acompañando cada una de estas jornadas. Doctora Diana Segura, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima. Muchas gracias a ustedes, Julio, por el espacio. También gracias a la directora de FENALCO, Nelto Lima, por estar con nosotros y acompañarnos en esta mañana, doctora Alba Lucía García. Julio, muchísimas gracias y complementar que dentro de todas esas estrategias que tenemos de fin de año, hoy arranca una campaña muy importante que es Madruguen en la Navidad, remodere su casa, que invita a que todos los ciudadanos que tienen esas remodelaciones pendientes en sus casas, que se dieron cuenta durante todo este espacio, que es el momento de darle también regalos al hogar, le compren a nuestras ferreterías, a las ferreterías locales que tienen precios y compras especiales para que se hagan estas reparaciones. Agradecer nuevamente a la ciudadanía por el respaldo al comercio formal y recordarle a todos los comerciantes que desde el final que estamos trabajando arduamente para seguir generando espacios que les permitan la recuperación económica efectiva en lo que resta del año. Igualmente, doctor Efraín Valencia, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima. Muchas gracias, Julio, un saludo muy especial a ustedes, todo el equipo, a la doctora Diana Sofía, a la doctora Alba Lucía y recordarle a todas las personas que inició nuestra temporada de fin de año en el comercio, este espacio tan importante para todos, las recomendaciones de bioseguridad, que se sigan cuidando, lavado de manos, el tapabocas y todo, y seguramente así vamos a poder disfrutar de esta importante temporada sin tener problemas más adelante en las condiciones de salud de los Ibaguéres. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Econoticias de Ecos del Conveima.